Gente, gente de toda lengua y nación, de generación, de generación, que moramos hoy, aleluya, aleluya, que moramos hoy, eres el Señor, que moramos hoy. Aleluya, aleluya, que moramos hoy, eres el Señor, eres el Señor. Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna ¿Quién debe toda lengua y nación? ¿De qué generación a qué generación te adoramos hoy? Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Eres el Señor, te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Eres el Señor Eres el Señor, te adoramos hoy 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 Eres el Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Eres el Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Eres el Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Eres el Señor, te adoramos hoy Eres el Señor, te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Eres el Señor, te adoramos hoy Eres el Señor, te adoramos hoy Eres fiel y tu misericordia eterna Eres fiel y tu misericordia eterna